Recuerdos kilómetros para vivir ladrones y días dorados y caras que siguen aquí Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver sabes que ya nada volverá a ser como antes Nos queda una canción Nos queda la emoción y la generación de aquellos años locos Hoy nos queda otra canción y aunque no era ese amor como pasaba la foto pequeño mi hermana lo hizo por mi Lloramos quitando las manos y fuimos valientes por fin de cero camina que hay que seguir verás que bonita la vida montaña que es como un río Tú sabes cuánto tiempo ha pasado ya, sabes que ese tiempo no va a volver Buenas tardes y muchas gracias por vuestra asistencia a este acto de graduación de los alumnos de la promoción 2023-2024 Antes de iniciar el acto daremos unas indicaciones de seguridad El teatro cuenta con dos salidas de emergencia Una, la primera puerta que veis a mi derecha junto al escenario y una segunda en el pasillo de entrada al patio de butacas Por motivos de seguridad todos los asistentes deben permanecer sentados en sus butacas No puede haber nadie de pie en los pasillos ni objetos que puedan obstaculizar la evacuación Por último os pedimos que mantengáis los móviles en silencio Y ahora sí damos inicio al acto recibiendo con un fuerte aplauso a los grandes protagonistas nuestras alumnas y nuestros alumnos Naroa Bárcena Adey Vaz Ander Belloso Anne Briz Eric Castelo Anne Cocó Camila Colmán Nayara Corbacho Miquel Dobal Anabel Emeca Ander Fontanal Adrián García Unas García Laura García Iker González Maitane Laforga Aitor Larrea Diego López Héctor López Irune Martín Arrate Negeruela Cristian Nuño Noa Obeso Uche Obimbua Carolina Odriozola Leire Pérez Iraia Pérez Unas Pombo Nerea Segura Nerea Segura Teresa Solís Ibai Tejedor Ekaich Barona Araich Vázquez Yulen Zang Yune Atcha Aitor Alonso Mirian Andrade Sofía Bollero Rebeca Bra Laura Bravo Geray Cebral Viviana Chamba Mayalen Coco Alisson Cruz Xavier Díaz Ian Escalante Ibai Fernández Yanely Gámez Yone Gómez Miranda González Izan Jorge Celia Laje Celia Laje Eleder López Martina Mata Iván Mazón Jade Mistal Estisen Ortega Carlos Palencia Claudia Pascual Naomi Paz Mayalen Pérez Jonander Proll Arene Ríos Alexander Rodríguez Iraia Sopelana Mayalen Vázquez Isaro Vázquez Enerich Beganzones Aymar Vilches Aplausos Aplausos Ongi e Torri, bienvenidos. Gracias a todos por acompañarnos en esta tarde que es una despedida exitosa tras vuestro periplo escolar, pero también una bienvenida a una nueva etapa vital y profesional que vais a comenzar tras finalizar este curso. A continuación, damos paso a David Fraile, director titular del colegio, quien os dirigirá unas palabras de agradecimiento y despedida. Buenas tardes, estimados alumnos, padres, familiares, profesores y demás miembros de la comunidad educativa. Nos encontramos aquí hoy para celebrar un hito significativo en la vida de nuestros estudiantes, vuestra graduación de bachillerato. Este es un momento de alegría y de orgullo, no solo para vosotros, nuestros jóvenes alumnos, sino también para todos aquellos que hemos formado parte de vuestro viaje académico. Hoy es un día para reflexionar sobre el arduo trabajo, la dedicación y la perseverancia que habéis demostrado a lo largo de estos años. Cada examen, cada tarea, cada proyecto han sido escalones que os han llevado hasta este momento y hoy estáis aquí listos para recibir el reconocimiento que tanto merecéis. Pero este logro no es solo vuestro. Detrás de cada uno de vosotros hay una red de apoyo compuesta principalmente por vuestros padres, familiares, amigos y profesores que han estado a vuestro lado, brindándoos el ánimo y apoyo necesarios. A ellos tendemos nuestro más profundo agradecimiento. Quiero destacar también el papel fundamental de nuestros profesores y del resto del personal del colegio. Su compromiso incansable y su pasión por la educación han sido cruciales para el éxito de nuestros estudiantes. Os han aportado no solo conocimiento, sino que también han cultivado en vosotros valores que serán esenciales para la vida. De vosotros he escuchado en múltiples ocasiones que sois un curso brillante, refiriéndose al alto nivel académico. Pero a mí me gustaría fijarme en otra acepción de brillante, aquello que refleja la luz. Digo esto porque desde nuestro carisma vicenciano, Jesús es la luz y nosotros estamos llamados a ser reflejo de su luz, de sus buenas obras, de su amor hacia los demás, especialmente hacia los más desfavorecidos, como fue en su tiempo San Vicente de Paul. Por ello, recordad siempre los valores que habéis aprendido durante el tiempo pasado en el colegio. La solidaridad, la justicia, la implicación social y el respeto son cualidades que os permitirán construir un futuro realmente brillante. En este sentido, recordamos las palabras del Papa Francisco cuando dice que trabajemos por hacer de este mundo un lugar mejor, más humano, un mundo de paz. En nombre de la entidad titular de Padres Paules, mis más sinceras felicitaciones. Ahora comienza una nueva etapa en vuestras vidas. Estamos muy orgullosos de vosotros y os deseamos todo el éxito en vuestros futuros proyectos y que sigáis brillando. Es que ricasco. Gracias. Aplausos. Gracias. 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 Bueno, Milla Esquer, David. Vamos a continuar con la presentación del tradicional vídeo entrañable, preparado por estos elegantes jóvenes que hoy están irreconocibles, recopilando momentos significativos de su paso por el colegio. Gracias. ¡Gracias! 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 En el emotivo vídeo que acabamos de disfrutar hemos visto como nuestras chicas y nuestros chicos de segundo de bachillerato han crecido. Han sido años de esfuerzo, trabajo y constancia en los que han conseguido seguir adelante y luchar por la formación que quieren. Se han hecho mayores y hoy se gradúan. Me reitero en las palabras anteriores de David. En todo ello hay que destacar y agradecer por una parte la labor de las familias, sin duda el pilar fundamental en su educación. Aprovecho para agradecer la inestimable labor del AMPA del Colegio en la preparación de este evento. Otro pilar importante, sin duda, en la consecución de lo que hoy celebramos es el profesorado, que los han acompañado durante estos años con su apoyo y dedicación. A todos vosotros, alumnado, familias, profesores, enhorabuena y un aplauso. En unos minutos seréis los alumnos quienes toméis la palabra, pero antes de ello vamos a disfrutar de sendas actuaciones de música y danza. Comenzamos con Ibai Fernández, que ejecutará al piano una pieza de Ludovico Eunaidi. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Y no se confundan, señores y señores Yo siempre estoy ready, cabrón de cadera rompe corazón Solo hiciste un, solo hiciste un, mis limitaciones Oh, 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 oh Watch slow, 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 slow Nobody's in notice, oh, no, 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 no Bájalo hasta eso Oh, it's a wish happening, oh I've been alright to cloud, I've been alright to keep this so ma'am. Estupendo. Bueno, y ahora ya sí, después de las actuaciones, cuatro alumnos nos van a dirigir unas palabras en nombre de todo el grupo. Comenzamos con Isaro Vázquez y Eléder López. Bueno, lo primero de todo, Arracha el León, que no se ha saludado. Somos Isaro y Eléder, como bien hemos sido presentados, y estamos aquí para ofreceros el discurso de carácter formal de nuestra graduación. Sin mucho más que añadir, permítannos hablar del pasado. En nuestra vida diaria son pocas las veces que nos paramos a pensar en lo que pasa a nuestro alrededor o en lo que nos ocurre, hasta que un día como hoy echas la vista atrás y te das cuenta de todo el camino que ha recorrido, y que ese final que tal lejos parecía estar llega. Así es, llega el final. El final de una etapa en la que hemos aprendido, compartido, llorado, pero sobre todo disfrutado. Disfrutado junto a personas que, por suerte, en gran parte de ellas, están aquí presentes, ya sean compañeros, familiares, profesores, o podemos usar el término amigos. Pero, ¿realmente nos acordamos de aquellos inicios, del momento en que empezó a forjarse todo lo que hoy podemos vivir? Septiembre de 2009. Unos niños entran por primera vez por una puerta marrón que cruzarán mucho. Nervios y decenas de preguntas se arremolinaban entre sus familiares cuando soltaron la mano de aquellos pequeños y les encaminaban a su nuevo reto. Se adaptarán, servirán para los estudios, harán amigos. Al cruzar el portón, hilos se empezaron a tejer entre ellos. Los primeros, ¿quieres jugar conmigo? ¿quieres ser mi amigo? empezaron. Nosotros no nos acordamos de día, pero seguro que los Aitas y Amas estén haciendo un viaje al pasado y estarán seguramente igual de nerviosos que aquel primer día. Fue ese momento en el que muchos de los aquí presentes nos conocimos. Y, tras tanto tiempo, seguimos juntos. 15 años, que se dice pronto. Probablemente no me aleje tanto de la realidad al decir que hemos pasado casi más horas entre nosotros que en nuestras propias casas. Cualquiera que nos oiga también pensará que estamos locos. Pero en estos dos últimos años hemos conectado y hemos hecho unas amistades que nadie diría que son posibles si no lo viesen. Todos aquellos que han llegado en cursos pasados, no desde hace 15 años, no hace falta estar tanto tiempo juntos para hacer grandes amistades, como lo hemos logrado. Para empezar, gracias a los profesores que hemos tenido desde que empezamos en este colegio, que no han sido pocos, la verdad. Por esa paciencia sin límites, por animarnos cuando dábamos todo por perdido y por darnos una palmadita en la espalda cuando creíamos que no podíamos más. Sobre todo, dejándonos lecciones de vida por el camino que siempre recordaremos y que, sobre todo, aplicaremos en nuestro futuro, en nuestros proyectos futuros, con una sonrisa y con mucho orgullo. Por otro lado, también tenemos que agradecer a los padres el apoyo y, sobre todo, la paciencia. Hay que admitir que este año no ha sido nada fácil y vosotros, desde casa, habéis vivido de primera mano esta montaña rusa de emociones, lo cual, aunque muchas veces parezca que no nos damos cuenta, tiene muchísimo mérito y os lo reconocemos desde el fondo del corazón. Por otro lado, también no podemos olvidarnos de aquellas personas a las que unas simples palabras por escrito no bastan para honrar su memoria. Estas palabras que quiero decir a continuación vienen directamente desde el fondo de mi corazón. Hablo de esas personas que, por desgracia, no pueden estar junto a nosotros hoy, no pueden ocupar ese asiento que queda vacío al lado de muchos. Es algo que es inevitable, pues esta vida es cruel. A nadie le gusta perder a alguien, ya sean padres, abuelos, hermanos. Todos conocemos a alguien o hemos perdido a alguien muy importante en nuestras vidas. Pero no por ello tenemos que hacer de esto un acto triste. Porque, desde luego, estoy bastante seguro que más de uno de los mencionados, allá donde quiera que estén, si pudiesen estar presentes en este momento, me darían un par de collejas por querer hacer este acto emotivo y triste. Pero he de decir que ahora, echando la vista atrás y recordando todos estos años, años que no han sido camino de rosas, años en los que incluso hemos vivido una pandemia, y sobre todo estos dos últimos años, con decisiones que marcan, en parte, nuestra vida, años en los cuales hemos tenido que llevar situaciones estresantes. Y hemos de agradecer a los protagonistas de hoy. Gracias, sobre todo, a vosotros, compañeros y amigos. No hay palabras suficientes para describir lo agradecidos que estamos por haberos conocido, por teneros en nuestro día a día. Gracias por hacernos llorar de tanto reír, por enseñarnos tantas cosas. Gracias por darnos una palmadita en la espalda cuando nos lo merecíamos, y por ayudarnos a chocar con la realidad cuando éramos demasiado inútiles para no verla. Gracias también por las excursiones, cómo olvidarlas, cómo olvidar cada ciudad o pueblo que visitamos, Barache, Villarritz, Asturias, Lesaca, al igual que cada caminata o cada viaje en bus. Y además de todos esos viajes, recalcar que gracias a ellos nos hemos convertido en algo que todos ya sabemos, en compañeros que además han demostrado actuar como tales. Precisamente por ello, me permito el lujo de decir que podemos estar muy, pero que muy orgullosos de nuestro curso. Mentiría si dijese que no hemos soñado con este día toda nuestra vida escolar. Veíamos a los mayores vestidos tan guapos y pensábamos, yo el día de mi graduación también voy a ir así, pero el día de nuestra graduación ya es hoy, y ahora que lo estamos viviendo, he de decir que deja un sabor un poco agridulce y que incluso puede llegar a doler un poco. Está claro que las despedidas no son bonitas, nunca lo han sido, y si no, díganme, ¿a quién le gusta despedirse del verano o de llegar al último capítulo de su serie favorita? Desde luego que va a ser muy duro despedirnos de todos vosotros, de dejaros de ver todos los días, de los te lo cuento mañana en clase, pero como todo en esta vida, algún día tenía que llegar al final. Después de un curso lleno de apuntes, exámenes y sufrimiento, ponemos punto final a esta etapa, que aparentaba ser interminable. Definitivamente esos años se han acabado, nos graduamos y ahora cada uno debe coger un camino por separado, que pase lo que pase habrá sido el adecuado. Ya no es un nos vemos en septiembre o nos vemos mañana en clase. Ahora nos despedimos deseándonos suerte en la vida y prometiéndonos no alejarnos de aquellos que nos han marcado. Aún así, debemos recordar todo esto con una sonrisa y no convertirlo en algo triste. No lloremos porque terminó, sonriamos porque sucedió. Así que finalmente hoy, 24 de mayo de 2024, esos ya no tan pequeños y no tan niños, entran y salen por esa puerta por última vez. Toman la palabra a continuación Irune Martín y Miquel Doval. Buenas tardes a todos y a todas. Después de este emotivo discurso, que no hemos llegado ni mucho menos, no queremos que este discurso sea aburrido, ni mucho menos, por lo que vamos a intentar que sea lo más ameno y llevadero posible. Nos vamos a centrar sobre todo en los profesores y profesoras que nos han dado clase durante estos años y lo propio será hacerlo en orden cronológico. Nuestro paso por el colegio empezó con una de las rivalidades más fuertes y que se mantienen hasta día de hoy. Esa rivalidad que teníamos entre nosotros sobre qué clase de infantil era mejor, si la de Ana o la de Marisa. Yo no tengo ninguna duda de cuál de las dos era mejor. Irune, los dos sabemos que Marisa era infinitamente mejor. Seguro. Me lo salto, ¿no? Seguro que sí, seguro. Y dejando de lado esta rivalidad, pasamos a primaria, que qué pedazo de seis años hemos disfrutado la mayoría de nosotros, con profesores como Raúl, Olach, Isusco, María, Lola, Ander, seguro que me dejó alguno, lo siento, no me he acordado de más. Pero tenemos la cabeza ahora mismo en otra cosa, selectividad de los... Hemos crecido todos y todas un poco, ¿eh? Habréis notado el cambio, esperamos, por lo menos. Y por fin, después de estar nueve años en el colegio con nuevas incorporaciones durante primaria, empezamos la ESO, con muchas ganas, pero con mucho miedo también. Martín, nuestro profesor de matemáticas y de plástica, al que muchos temíamos, aunque con el tiempo nos dimos cuenta de que era una persona magnífica que nos ayudaba con todo lo que necesitésemos. O profesores que ya no estaban como John o Yone, que su tiempo en el colegio fue corto pero intenso. Llegamos a la magnífica etapa de bachillerato, donde nuestros sueños se han hecho realidad. No cojones. Bachillerato, nos ha dejado momentos que no olvidaremos nunca, como a nuestros profesores de religión. Begoña, que aparte de ser una excelente profesora, también como a ella le gusta decir, más facilidades que el corte inglés. Y Aintzane, profesora de gimnasia y jefa de estudios este año, que nos ha tenido que aguantar durante mucho tiempo y nunca olvidaremos esas clases de gimnasia el año pasado, donde nosotros mismos nos poníamos la nota en relación con lo que a nuestro juicio habíamos trabajado. Vamos a centrarnos ahora un poco en los idiomas, que qué espléndidos profesores de idiomas hemos tenido durante estos dos años. Nuestros profesores de inglés, ambos con frases míticas, como por ejemplo Santi diciendo que eso entra en el examen, y repetirlo durante todo el curso, y nadie saber todavía a día de hoy lo que entra en el examen. O nuestra profesora de inglés, Rosa, que cada vez que empezábamos una clase nos hacía rezar el Our Father, el cual seguimos todavía sin sabernos. Pasemos a Euskera, con Iván como profesor en nuestro primer año y Gabriel como profesor en nuestro segundo. Gracias a Itite Yulen, porque nos has ayudado a aguantar este curso y que, aunque digas que los de la otra clase son tus niños, nosotros tenemos claro que tus niños siempre seremos nosotros, los de B. Y además, gracias por no dejarnos nunca subirnos a la parra lírica y de corazón, gracias por sacarnos de ese pozo de incultura que estamos cubiertos hasta el cuello y que gracias a tu ayuda hemos sabido subir a flote. Ainhoa, nuestra profesora de francés, que cuantos buenos momentos, y también alguno malo, que hemos pasado durante este curso y el anterior. Ya sabes a lo que me refiero. Todos. Gracias por todas las risas y buenos momentos que hemos pasado. Gabriel, nuestro profesor de Euskera, que estamos seguros de que alguno o alguna todavía va a preguntar en el examen de selectividad si hay que hacer todas las partes o elegir entre una opción y otra. Vale, vámonos con las matemáticas y con la Tini, que cuántas, digo, puñetas, nos han hecho a lo largo de estos dos años. Javi, tú y tu paciencia impresionante, tu diálogo infinito y tus clases de matemáticas ahora cero, las cuales se hacían interminables, digo, interminablemente entretenidas. O Sergio, que tus alumnos, los cinco que siempre están atentos en clase, querían darte las gracias por la forma tan buena y sencilla que les has preparado de cara la tan ansiada selectividad. Y además, tus alumnos querían agradecerte que, aunque Elena haga huelgas, vosotros siempre vayáis con el temario más atrasado que ellos. Y Elena, para que te quedes tranquila, te garantizamos que en selectividad nos escribiremos ninguna mentira ni ninguna burrada. Gabriel, una vez terminados estos dos años de latín, te garantizamos que no vamos a preguntar las barbaridades que te preguntamos en clase, ya que las deberíamos de saber y que ya sabemos traducir, aunque sean dos frases. Pasamos con las ciencias, que nos han jodido tanto o incluso más que las matemáticas. Para empezar, con la profesora de Biología y Anatomía, Leire, no te podemos garantizar que nos vayamos a acordar de las partes que tiene una eucariota, pero sí que te garantizamos que jamás nos olvidaremos de esas conversaciones interminables donde compartíamos, de manera muy educada, todos los cotilleos del curso. Y queremos agradecerte también que, gracias a ti, cuando vayamos al súper, miraremos todas las cosas que nos has dicho para evitar todas las enfermedades. Eres como una Wikipedia en persona. Nosotros, al ser de letras, no hemos tenido nunca el honor y el placer de que Argune, profesora de Física y Química, nos haya dado clase. Pero sí que podemos afirmar la tensión que había en el curso cada vez que nuestros compañeros tenían examen con ella. Y esa tensión era tan grande que ni siquiera, cuando jugó el Athletic y jugó, y Berenguer lanzó ese último penalti, estábamos tan nerviosos. Cada vez que había un examen de Argune, nos encontrábamos los 70 rezando un rosario y suplicando, por favor, que el examen fuera fácil. Y para terminar con la parte de ciencias, tenemos que agradecer alguna cosa al profesor de dibujo, Borja, por ejemplo, tu paciencia. Pero sobre todo, esas pequeñas y muy pocas ocasiones en las cuales tus pequeñas aportaciones nos han salvado el curso. Ya verás, como esos tres que van a hacer dibujo en selectividad no van a llorar al salir al examen. Borja, además, sabemos que conducir es estresante, pero queremos que pidas perdón y disculpas a esas personas a las que le sacaste el dedo en la rotonda de aquí abajo. Y para ir terminando con la cantidad de profesores que hemos tenido, vamos con los de Historia y Geografía. En eco, que tu tiempo con nosotros ha sido corto pero intenso. No queremos irnos sin mencionar que nos encanta que siempre estés hablando de Vitoria. Y además, que tardes más tiempo que Javi en corregir exámenes, lo cual veíamos imposible que pudiese suceder. Y el profesor de Historia y Geografía, Michel, que no sé si los presentes en el teatro lo sabéis, pero cada vez que alguno de sus alumnos dice alguna estupidez, tiene la costumbre de darnos un céntimo. Y sobra decir que hoy gracias a eso nos estamos pagando la cena. Hostias, y no podíamos ir sin mencionar a Fernando. Profesor de Filosofía, que nos ha dejado momentos que no olvidaremos jamás, como aquel examen de Filosofía, ¿eh, Diego? O como cuando en el primer examen que hicimos con él, en primero nos hizo dejar los móviles encima de la mesa del profesor y todos nos quedamos con una cara de película. O frases míticas como el sí o no. Y para terminar con el discurso, queremos agradecer a todo el mundo, a los que confiaban y a los que no confiaban, porque por mucho que hayamos tenido discursiones entre nosotros, en los momentos más importantes, vosotros ya sabéis... ¡Ay! A lo que me refiero. Eso es. Hemos sido generosos y nos hemos ayudado los unos a los otros. Y para terminar, dejar claro que este discurso es el primero o de las primeras cosas de este curso que hacemos sin el chat GPT. Muchas gracias. Y agradecer al conserje Aitor que siempre ha estado con nosotros ayudándonos en todo momento. Bueno, ha llegado el momento más esperado de este acto de graduación. La entrega de las orlas conmemorativas. Harán entrega los tutores de segundo de bachillerato. Y comenzaremos con la sección A. Por tanto, por favor, Yulen Cerezo. Yulen Acha Portillo. Aitor Alejandro Alonso Lanza. Miriam Andrade-Tayón. Sofía Bollero Alfonso. Rebeca Bra-Ortiz. Laura Bravo López. Yeray Zebral Salgado. Viviana Isabel Chamba Cueva. Mayalen Cocó Gorostiaga. Mayalen Cocó Gorostiaga. Javier Díaz-Mulero. Javier Díaz-Mulero. Ibai Fernández Palacios. Ibai Fernández Palacios. Yanely Alexandra Gámez Espinel. Yone Gómez Rodríguez. Yone Gómez Rodríguez. Miranda González Mato. Izan Jorge Rodríguez. Celia Laje Garín. Aplausos. Eléder López Franco. Martina Mata González. Iván Mazón Bartolomé Jade Mistal García Stisen Ortega Ramírez Carlos Daniel Valencia Acevedo Claudia Pascual Pretell Naomi Adaya Paz López Mayalen Pérez Real Jonander Prol Calvo Arene Ríos Díaz Alexander Rodríguez Donción Iraia Sopelana Camacho Mayalen Vázquez García Pizarro Vázquez Regó Eneric Veganzones Álvarez Aymar Vilches Benítez Continuamos con la sección B de la mano de Javier Rodeiro Naroa Bárcena Gordillo Adey Váz Sánchez Ander Belloso Sainz Anne Briz Beasain Eric Castelo Castro Anne Cocó Parra Camila Beatriz Colmán Cardoso Nayara Corbacho Prieto Miquel Doval Guijarro Ana Belchidima M.K. Lorenz Ander Fontanal Medina Adrián García Cabero Adrián García Cabero Unás García Esteban Laura García Laura García Iorca Iker González Casal Maitane Laforga Lorenzo Maitane Laforga Lorenzo Aitor Larrea López Diego López Aguirre Diego López Aguirre Héctor López Marcos Irune Martín Vázquez Irune Martín Vázquez Arrate Negeruela Ortega Cristian Nuño Árez Cristian Nuño Árez Noa Obeso Corzo Samuel Uche Jr. Obimboa Samuel Uche Jr. Obimboa Buenas tardes a todos. Me gustaría decir que tengo el honor de ser el primer hombre negro en graduarse de paules. Carolina Odriozola Mejía Carolina Odriozola Mejía Iraya Pérez Martín Iraya Pérez Martín Iraya Pérez Martín Teresa Andrés Teresa Isabel Solís Lazares Ibai Tejedor García Ekaich Barona Rodríguez Iraya Pérez Martín Arias Vázquez Portillo Yulen Tan Xian Creo que por aquí hay preparada una sorpresa Bueno, sé que estabais esperando al momento en el que esto fuese a acabar Pero bueno, queda una última cosa Así que voy a pediros por favor a todos que os quedéis sentados Así que bueno, nosotros pues de nuestra parte, de parte de todos los alumnos Pues queremos decir que estamos agradecidos a todos los profesores Pero este momento lo queríamos dedicar a Javi y a Yulen Entonces les voy a pedir que suban un momento por favor Y un aplauso ¿Qué? ¿Qué te pensaba de todo? Ahora viene lo bueno A ver qué hay Espera que sí No hay que quitarse de todo mismo ¿Qué te pensaba de todo? ¡Vamos! 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 Gracias. La presentación continúa en el patio, donde podréis charlar y departir y disfrutar del lunch que en la parte del comedor ha sido preparado por el AMPA del colegio. Antes de abandonar el teatro, todos los alumnos vais a subir con orden y cuidado al escenario para sacar la foto de grupo. Recordad que luego en el patio se sacarán otras fotos de grupo en la zona de las gradas. Mientras los chavales están aquí en el escenario con la foto, las familias vais a ir abandonando el recinto. Se va a abrir esta puerta que está junto al escenario y así bajáis directamente por la calle La Bondad hacia el patio. Mucha suerte en la etapa que comenzáis a partir de ahora. Disfrutad a tope todo lo que queda de día y, pues bueno, milla esker, etortxe agatik, agur bero bata. Gracias. 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 Gracias.